Y les ruego, abran sus Biblias Romanos 8, versículo 5 al 9, es el pasaje que vamos a dar lectura. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración, ¿sí? Gracias, Señor, te damos esta noche por habernos reunido, este tiempo, Señor, para alabarte y aprender tu palabra. Te agradezco, Dios, por tu misericordia, por cada una de las personas que está acá, por las personas que escuchan, Señor, a través de las transmisiones. Y te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a entender esta sección. Tú puedas ayudarnos a comprender cuán grande es tu salvación, cuán completa, Señor, es tu salvación, cuán es la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, que no nos deja iguales y no nos cambia radicalmente, Señor. Te agradezco, Dios, por tu misericordia, por este tiempo, por el privilegio de predicar. Y te pido, Señor, de que me guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer Romanos 8, versículo 5 al 9, dice esto. 1. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hoy día, como ya les adelantó, hermanos, vamos a continuar esta serie de sermones que hemos titulado Viviendo en el Espíritu, porque estamos en el capítulo 8 de Romanos, que es el capítulo del Espíritu Santo, en cierta manera, en la Carta a los Romanos. Por lo menos 20 veces, Pablo va a hacer mención del Espíritu Santo en esta sección, en esta porción del Epístolo a los Romanos. Y estamos viendo qué significa vivir en el Espíritu. Qué es lo que significa haber sido, tener como morada al Espíritu Santo en nosotros. Qué es lo que significa, en cierta manera, ser cristianos. Cuáles son las evidencias de que verdaderamente somos creyentes, de que verdaderamente hemos conocido al Señor. Hemos conocido a Cristo. En nuestra época, como hemos hablado en otras sesiones y en otras prédicas, es lamentable el estado de la Iglesia en nuestra época. ¿Por qué? Porque mucha gente no comprende realmente qué es lo que sucede en alguien que es cristiano. ¿Qué es lo que sucede? Muchos creen que uno puede ser cristiano simplemente porque ha cambiado sus rutinas, o uno es cristiano simplemente porque ha cambiado sus rutinas de los días domingos, simplemente porque ha empezado a hacer algunas cosas religiosas, pero en la realidad y en su día a día, en su vida cotidiana, sigue siendo igual. No ha cambiado mucho, en realidad. Ha cambiado muy poco. Sigue con los mismos vicios, sigue con la misma vida que tenía antes, sigue con las mismas costumbres, sigue con los mismos hábitos. La forma de vida de muchos que se llaman cristianos sigue siendo igual a la del mundo. Es por eso de que uno de los ataques que nos hace la sociedad normalmente a los cristianos es de que los cristianos son igual a los demás. Constantemente aquellos que salen a evangelizar a las calles deben toparse con personas las cuales ponen ese tipo de excusas. Y dicen, pero yo conocía a tal, tal persona que era cristiana, o incluso yo conocía a tal, tal persona que se llamaba pastor o que era pastor de tal iglesia, y yo sé cómo vive, yo sé que sigue siendo un hombre inmoral, un hombre adúltero, yo sé que sigue viviendo en pecado, y no cambia y no quiere cambiar. Pero aún así se llaman cristianos y la sociedad incluso los considera cristianos. Ahora, es sorprendente, hermanos, de que esto suceda dentro de la comunidad cristiana, por lo que estamos viendo en el capítulo 8 de Romanos. Nadie que se llame cristiano va a poder continuar con su antigua vida. No por la fuerza, no por obligación, no porque el pastor esté detrás de ustedes todo el tiempo, sino porque la obra de la salvación, la obra de la salvación que Dios provee a su pueblo, nos justifica, nos hace justos delante de Él, como también nos santifica. Y es en esta sección en la que nosotros nos encontramos en el Epístolo de los Romanos. Desde el capítulo 6 de Romanos, nosotros hemos empezado a ver el tema de la santificación. Y como siempre, tengo que definir qué es la santificación. Hermanos, somos salvos solamente por la fe. Esto quiero dejar claro una vez más. Somos salvos solamente por Cristo. Él ya hizo todo para que merezcamos el cielo, estemos en paz con nuestro Creador. Pero escucha esto. Dios mismo manda a este mundo a su propio Hijo, a su único Hijo, para cargar en Él los pecados de millares de personas, para ponerlo en una cruz, crucificarlo, destruirlo, castigarlo con toda la ira que tú y yo merecíamos en el infierno. Dios hace todo eso para salvarnos sólo por la fe, sólo por la gracia. Pero te puedo asegurar que aquellos que son salvos sólo por la fe, sólo por la gracia, sólo por Cristo, Dios no los deja iguales. Dios no los deja iguales. Dios produce un cambio radical en aquellas personas que verdaderamente ponen su fe en el Señor Jesucristo. Y esto es importante, hermanos, ¿sí? Porque cómo es posible de que Dios haya hecho tal gran obra en la cruz? ¿Cómo es posible de que Dios haya estado dispuesto a matar a su único Hijo por nosotros para luego dejarnos tal como estábamos antes de conocerlo? ¿Para que luego sigamos viviendo como antes vivíamos, antes de conocer a Cristo, antes de estar en paz con Él? Ahora, dejo claro esto de que la salvación, como siempre repetimos una y otra vez en esta congregación, es por fe, es por Cristo, Él ya hizo todo, es por gracia, es un regalo. Pero esta salvación viene acompañada de la santificación y la santificación es el proceso por el cual Dios, Dios mismo, obra a través de su Espíritu Santo, guiándonos y transformándonos día tras día, semana tras semana, mes tras mes, haciéndonos más como su Hijo. Y si recuerdan, hermanos, lo que hemos estado viendo en Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 7, nos hemos topado con algo que realmente pone en equilibrio a la vida cristiana. Pablo ya nos ha hablado de nuestra nueva vida en Romanos capítulo 6. Pero en Romanos capítulo 7, Pablo nos ha topado con, o quizás nos ha confrontado con un, con algo que no nos esperábamos quizás después de haber estudiado Romanos 6. Y es de que Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, yo peco, yo me equivoco, yo hierro. Estoy todavía en este cuerpo de muerte, va a decir Pablo, en este cuerpo que desea pecar, en este cuerpo que aún yo sé que dentro de mí, mi corazón, mi mente han sido transformados completamente, pero aún estoy en este cuerpo que desea el pecado, que desea ser lo malo. Entonces, estoy en una lucha constante, nos dijo Pablo en Romanos 7, contra el pecado. Estoy en una lucha constante. Y a veces hago lo que no quiero hacer. Y a veces aquello que hago, aquello que quiero hacer, no lo hago. Y Pablo nos mostró, para que tengamos un equilibrio, de que tampoco existe la perfección cristiana. Ningún cristiano es perfecto, ¿sí? Todos luchamos con el pecado y todos vamos a luchar con el pecado hasta el final de nuestros días. Pero ahora, después de habernos dicho esto, Pablo en Romanos capítulo 7, para poner las cosas en equilibrio y para que nadie tergiverse las palabras del apóstol Pablo, Pablo va a decirnos, en el capítulo 8 de Romanos, que si bien tenemos una lucha contra el pecado, todavía hay pecado en nosotros. La obra del Espíritu Santo nos santifica. Nos guía por un camino completamente distinto al que antes andábamos. Como lo dije en la última exposición, el cristiano si bien está en un camino, un camino en el cual a veces podemos encontrarnos con huecos y con charcos, pero el cristiano no va a ir y se va a embarrar en ese barro, se va a revolcar en el barro. Puede ser que se ensucie en el camino, puede ser que caiga en algún momento, pero el cristiano no va a disfrutar ese tipo de cosas y no va corriendo al hueco a meterse y a embarrarse en la suciedad en la que antes andábamos, antes de conocer a Cristo. Y Pablo nos está diciendo esto en Romanos 8. Y Pablo, pero, comenzó el capítulo 8 de Romanos con algo sumamente importante. Y es una vez más el Evangelio. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 al 4, Pablo nos ha presentado a Cristo y nos ha recordado quién es Cristo y nos ha dicho a aquellos que están en Cristo Jesús, no hay más condenación, no hay más condenación para ellos. Nadie los puede condenar, nadie los puede tocar, porque Cristo ya ha pagado todo, Cristo ya ha cumplido todo lo necesario para que nosotros seamos salvos de la ira, de la muerte y del pecado. Cristo ya ha hecho todo, Pablo nos ha dicho en Romanos 8, versículo 1 al versículo 3. Pero a partir del versículo 3, y esto es clave, hermanos, porque estamos en el contexto de la santificación. Y la santificación en el cristiano nunca es con una cara larga de tristeza, de, ay, qué feo es ser santificado, o ni modo. Si no es con una cara, es con un gozo interno, sabiendo de que Dios nos está transformando día a día y de que nuestra salvación ya está asegurada. Aunque estamos todavía en un camino en el cual fallamos, erramos, nuestra salvación ya está asegurada. Nada puede quitarme mi salvación. Nada, nada ni nadie puede quitarme mi salvación, porque está en Cristo. Y Cristo, aquel que llama, aquel que Cristo salva, Cristo mismo dice, yo no lo voy a perder. No lo voy a perder. Pero, la última exposición, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo yo sé de que realmente he puesto mi fe en Cristo? Hay tanta gente que dice creer en Jesucristo en nuestra época. Hay tanta gente que dice conocer al Señor. Pero como ya he mencionado, siguen iguales. No cambian. A veces no se puede ver casi ninguna diferencia entre los incrédulos y los que se llaman supuestamente creyentes. Ahora, yo entiendo que eso pasa en las sectas, hermanos, como en los católicos, entre el catolicismo romano. Es obvio que va a pasar eso, porque ellos no predican el Evangelio. Ellos sí, es obvio. Ellos viven como el mundo, viven en los pecados claramente que la Biblia condena. Condena. Y luego creen que conllevar unos cuantos ramos en algunas fechas, eso va a compensar lo que hacen. No. Pero lo, y ellos, bueno, se creerán cristianos, ¿sí? Y nosotros entendemos tal vez de que los católicos no son cristianos. No son creyentes. La iglesia católica no predica el Evangelio. Por ende, es obvio que va a vivir de una manera incorrecta. Pero, ¿qué pasa con la comunidad cristiana? Que igual hay muchos que se llaman cristianos, pero la realidad es de que su vida sigue siendo igual. Sigue siendo igual a la de los demás. Y entonces, la última sesión, hemos visto Romanos 8, versículo 4, donde Pablo nos dijo esto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, escucha, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son aquellos a los cuales Cristo ha salvado? ¿Cristo ya ha cumplido toda la ley? ¿Quiénes son aquellos por los cuales Cristo ya ha cumplido toda la ley? ¿Cristo ya ha pagado toda la condena? ¿Quiénes son aquellos? Escucha lo que Pablo dice. Para nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, ¿a qué? Al Espíritu. Y en la última sesión, nos hemos tomado toda la prédica para definir qué significa vivir en el Espíritu y qué significa vivir en la carne. Déjeme darle simplemente un recordatorio de todo lo que hemos visto en la última sesión. Pablo, ya hemos visto varios pasajes para definir qué significa vivir en la carne. Pablo nos muestra cómo alguien vive en la carne en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y esto es importante. Cuando Pablo habla de alguien que está viviendo en la carne, hermano, se está refiriendo a alguien que no es cristiano, ¿sí? Que quizás está dentro de la iglesia, pero no es cristiano. No es creyente. No conoce al Señor. No ha sido salvo. Necesita correr a Cristo por salvación. Cuando Pablo habla aquí de alguien que está enfocado en las cosas de la carne, vive conforme a la carne, Pablo se está refiriendo a alguien que no es creyente. Es por eso que hemos ido al pasaje de Efesios 2, versículo 1 al 3, donde Pablo nos muestra cómo vivíamos antes de ser creyentes, antes de haber conocido a Cristo. Y Pablo nos va a decir vivíamos completamente en pecado. No solamente cometíamos pecados, sino era donde estábamos, en pecado, rodeados de pecado. Lo único que había a nuestro alrededor y lo único que salía de nosotros es pecado, va a decir Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo primero que Pablo nos dijo en Efesios 2, versículo 1. Después Pablo en el versículo 2 de Efesios nos dijo que aquellos que están en la carne, aquellos que son incrédulos, viven conforme a las corrientes de este mundo. El mundo define quién eres, el mundo define qué haces, el mundo define qué es lo que deseas, es al mundo al que tú quieres agradar, es al mundo al que tú quieres copiar. Esta es la gente que vive en la carne. Conforme a los deseos y a la corriente de este mundo, va a decir el apóstol Pablo. Tres, aquellos que viven en la carne, Pablo nos ha dicho de que son aquellos que están controlados por Satanás. Ahora hemos definido la última sesión de que estar controlado por Satanás no significa de que alguien es solamente como el endemoniado gadareno, alguien al que tenemos que atar con cadenas y que no se puede controlar. No. Alguien controlado por Satanás es alguien que no comprende la Escritura, que no le interesan las cosas del Espíritu, alguien que no puede comprender quién es Cristo, alguien ciego al Evangelio, alguien ciego hacia quién es Dios. Cualquier incrédulo, hermano, es controlado por Satanás. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este mundo los ha cegado. Es lo que Jesucristo le dijo a los judíos, líderes judíos de su época, los cuales estaban rechazando a su Mesías, rechazando el Evangelio. Cristo les va a decir en Juan capítulo 8, ustedes son del diablo. Las obras de su padre el diablo hacen. Pero eran hombres supuestamente que razonaban muy lógicos, supuestamente controlándose a sí mismos. No eran como el endemoniado gadareno. Y Jesucristo les dice no, pero ustedes están, son hijos de Satanás y las obras de Satanás son las que ustedes hacen. Esos salen que vive en la carne. Alguien que vive en la carne es alguien que vive bajo el dominio de sus propios deseos. La vida cristiana al contrario, siempre se trata y hace poco hablaba con unos jóvenes de que la vida cristiana siempre se trata hermano de sacrificarnos. Sacrificarnos. ¿Quieres avanzar en la madurez cristiana? Memorízate esta palabra, ¿sí? Sacrificio. Nuestra vida cristiana comienza con el sacrificio de Cristo y luego Cristo nos va a mandar vayan y ustedes sacrifiquense por los demás. Por tu esposa, por tus hijos, por tu comunidad, por tu iglesia. Deja de pensar en ti y sacrificate por los demás. Al contrario, aquellos que viven en la carne no, viven controlados por sus deseos. Todo es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, lo que a mí me agrada, lo que me trae placer. Entonces, ya no te amo y te quiero abandonar, ¿por qué? Porque a mí me gusta alguien más o porque yo deseo algo más. Están controlados por sus deseos, controlados por sus pasiones. Y entonces, escuchas gente decir, yo no sé por qué hice tal cosa, es porque estás controlado por tu lujuria, al mismo tiempo que por Satanás. Esa es una persona que vive en la carne. Ahora, hay algo que hemos dicho en la última sesión que es algo que muchas veces no se toma en cuenta respecto a qué significa vivir en la carne. y es de que alguien, escuchen, legalista es alguien que está viviendo en la carne. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque cuando estoy hablando de vivir en la carne, hasta este punto algunos de ustedes deben haber dicho, sí, sí, esos que viven en inmoralidad, esos que están controlados por sus deseos y por Satanás, todos esos, sí, están en la carne. Pero escucha, alguien sumamente religioso, sumamente religioso, un hombre que se encierra en una casa para golpear su cuerpo y no pecar, ¿sí? Alguien que se aísla de la sociedad y que para no ver nada malo, esa persona igual podría estar viviendo en la carne. Podría ser una monja, podría ser un monje en un monasterio y aún así vivir en la carne. Si no me creen, les animo a leer una vez más Gálatas 3, versículo 1 al 3. No busquen ahora, hermanos, léanlo después. Pablo va a decirle a los Gálatas, los cuales no confiaban en Cristo para su salvación, los cuales se estaban dejando llevar por una falsa doctrina que decía de que es necesario creer en Cristo, pero si tú te quieres salvar, tienes que hacer obras. Eso también es vivir en la carne, va a decir Pablo, un legalista, alguien que cree que se va a salvar y va a agradar a Dios por sus obras y no solamente por Cristo. Tú podrías ser así, tú podrías estar viviendo en la carne ahora, sumamente religioso quizás, por fuera, pero cuando tú piensas por qué Dios me va a recibir en el cielo, dices esto, Cristo, y aparte pues porque yo leo mi Biblia, porque yo voy a la iglesia, porque yo canto, porque yo doy diezmos, porque yo hago esto, esto, esto. Eso es vivir en la carne, hermano. Vivir en el Espíritu más bien, como voy a definir un poco más adelante o recordarles lo que ya hemos dicho, es tener nuestra confianza completamente puesta en Cristo. completamente, yo no confío en ninguna de mis obras, todas las obras que hago son por amor y gratitud, no confío en ninguna. Entonces tú podrías ser muy religioso y estar viviendo en la carne. Al mismo tiempo hemos dicho de que vivir en la carne, la séptima evidencia de estar viviendo en la carne, es lo que Pablo nos dijo en Romanos 7. La carne también es representada en el capítulo 7 de Romanos como este cuerpo el cual quiere hacerlo malo. Pablo en el contexto de Romanos 8 nos ha mencionado de que todavía en esta carne, todavía en estos miembros, todavía en este cuerpo queremos hacerlo malo. Y en el contexto de Romanos 8 esto se combina con algo que yo ya dije, Pablo va a decir está bien, todavía estamos en este cuerpo que quiere pecar y a veces nos hace caer, pero no vivimos en la carne, no vivimos controlados por este cuerpo que aún no ha sido completamente redimido, que no ha sido completamente transformado. Entonces, un cristiano si bien siente esa lucha, siente esta tensión de que este cuerpo quiere pecar, si estamos en una lucha constante y en un sufrimiento, pero el cristiano no vive conforme a sus deseos, no vive todavía conforme a esta naturaleza caída. Ahora, ¿qué es vivir en el Espíritu? Déjeme recordarle solamente. Todo comienza con haber nacido de nuevo, Juan capítulo 3. Tú eres cristiano, hermano, porque el Espíritu Santo te ha dado un nuevo corazón. Ahí comienza la vida en el Espíritu, en el nuevo nacimiento, el momento en el que Cristo a través del Espíritu Santo nos da nuevamente un nuevo corazón y tú sabes cuándo te sucede eso. Es en un momento específico de tu vida y tú te acuerdas. Tal vez no te sabes la hora, el minuto, tal vez no te sabes el día, quizás, a algunos les pasa, pero conoces bien esa época en la cual naciste, de nuevo, en la cual Dios sobró de tal manera en tu corazón que te transformó radicalmente. Y Dios te dio una nueva vida, ¿para qué? Para guiarte a Cristo, para abrirte, te abre los ojos, te abre los oídos para guiarte al Salvador, eso es caminar en el Espíritu. Alguien que tiene su fe completamente puesta en Cristo. Hemos definido también como tercer punto vivir en el Espíritu es vivir en arrepentimiento. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, si el Espíritu Santo está morando en mí, la Biblia me dice que el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de juicio y de justicia. Juan capítulo 16, versículo 8. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Constantemente, el Espíritu Santo nos va convenciendo de diferentes pecados que debemos cambiar, de cosas que debemos mejorar. Ese es el proceso de santificación, un constante reconocimiento de aquellas cosas que todavía están mal en mi vida y que debo mejorar, que debo cambiar. Aquellas cosas en las cuales debo trabajar, eso es lo que sucede con alguien que está viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu hemos definido como cuarto punto la última vez es también vivir, por fin pudiendo entender la Escritura. Hemos leído 2 Corintios 3, versículo 12 en adelante. Pablo va a decir donde está el Espíritu del Señor, ahí hay qué. Todos saben eso, ¿no? Pero libertad, ¿para qué? Dice Pablo en el contexto para entender la Biblia, ¿sí? Para que cuando leas la Biblia la entiendas y veas a Cristo en todas sus páginas, veas a Cristo en todos sus libros, para que por fin entiendas el mensaje central de la Escritura. Eso es lo que sucede con alguien que está en el Espíritu. Es alguien que tiene abierto el entendimiento. Ahora no significa, hermanos, de que todo lo que lees lo entiendes al 100%, ¿sí? No. Pero el mensaje central lo tienes claro y poco a poco vas aprendiendo más y entendiendo más y entendiendo más y entendiendo más. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Alguien que está viviendo en el Espíritu es alguien que da fruto. Hemos leído eso antes en las lecturas, Gálatas 5. Alguien que vive en el Espíritu está dando fruto constantemente. Da frutos. No es obligatorio, ¿sí? Simplemente se da. Yo no obligo a nadie a amar, hermano. No puedo obligar. Los frutos no se obligan, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes se paran y empiezan a patear un árbol para que dé fruto? Creo que no, ¿verdad? Creo que es necesario tal vez alimentarlo, es necesario tal vez cuidarlo, sí puede ser, pero los frutos se dan y eso es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Vivir en el Espíritu, hermanos, es también vivir en obediencia a Dios. ¿Perfecta? No, pero como un hábito, como una característica en nuestra vida. Es aquí el 36, versículo 27, Dios dice, yo pondré de mi espíritu sobre vosotros para que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Por eso el apóstol Juan va a decir, aquel que dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos, es que es un mentiroso, no conoce a Dios. Primera Juan 2, versículo 4 al 5. Y es ahí donde nos hemos quedado en la última sesión. Y a partir del versículo 5, hermanos, de Romanos 8, el apóstol Pablo nos va a mostrar un contraste, un contraste entre lo que éramos antes y entre lo que somos ahora. Un contraste entre aquellos que son incrédulos, que no conocen a Cristo, que no conocen el Evangelio, que no son salvos, y aquellos que verdaderamente han conocido al Señor Jesucristo. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a comenzar diciendo. Como dije, aquí vamos a encontrar un contraste. Y la Biblia siempre hace esto, nos muestra dos tipos de personas, dos caminos, nada más. No hay un intermedio, no puedes estar al medio, no existe, no existe un intermedio. Desde el principio Dios dijo, va a haber la simiente divina, mi pueblo, como la simiente de Satanás también. El mundo siempre se divide en dos, entre los que están en Cristo, los que están en Adán, los que están en sus pecados, los que han recibido la salvación, los que están en su camino a la gloria, los que están en su camino a la condenación. Y es lo que Pablo nos va a mostrar hasta el versículo 8 el día de hoy. Dos caminos completamente distintos, dos personas completamente distintas, y estás en uno o estás en el otro. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo comienza mostrándonos cuáles son las prioridades para estas personas. Hay dos clases de personas en este mundo y para las dos clases de personas en este mundo tienen diferentes prioridades, tienen diferentes enfoques, tienen diferentes cosas las cuales son las más importantes para ellos. Y Pablo nos dice de que aquellos que están viviendo en la carne, porque los que son, escucha bien esto, los que son de la carne, aquellos que no son cristianos, ¿qué hace? Dice Pablo, piensan en las cosas de la carne, pero la palabra pensar no significa simplemente de que se les pasó un pensamiento de repente, para que no te sientas condenado ahora. No significa de que de un momento a otro dejó de pensar en la Biblia o algo así. No, Pablo está utilizando la palabra fronema, que significa que hace énfasis en aquello que cautiva nuestra mente, aquello lo cual ocupa todo lo que pensamos, todo lo que planeamos, todo para lo cual utilizamos nuestra mente. hay personas las cuales están enfocadas en ciertas cosas carnales y hay otras personas las cuales están enfocadas en cosas espirituales. No por nada el apóstol Pablo, no sé si se acuerdan, pero dijo en el capítulo 7 de Romanos, yo con la mente sirvo a mi Señor, yo me deleito en la ley de Dios. Mi mente, mi hombre interior es completamente distinto, está enfocado en otras cosas. pero el apóstol Pablo nos dice que aquellos que están todavía en la carne tienen su mente cosa, tienen su mente puesta en las cosas de la carne, ahí está su enfoque, ahí están sus preocupaciones, ahí está lo que les importa, lo que realmente les interesa. Escucha lo que va a decir Salomón acerca de lo que está en nuestra mente o acerca de lo que pensamos. Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Escucha. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué dijo Jesucristo en los evangelios? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Dónde está tu tesoro, ahí está qué? Tu corazón. Entonces, Pablo nos está mostrando de que hay una gran diferencia entre el incrédulo y el creyente, ya en esto y es algo bastante fuerte, ¿sí? Es en qué es aquello que ocupa nuestra mente, qué es aquello que ocupa nuestras preocupaciones, qué es aquello en lo cual nuestra vida está enfocada, qué es aquello lo cual es lo principal en nuestra vida. Los incrédulos, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. Los creyentes pensamos en las cosas del espíritu, es ahí donde está nuestra mente, es ahí donde están nuestras preocupaciones. Los que estamos en Cristo andamos en el espíritu y andamos constantemente con nuestra mente puesta en las cosas espirituales. Es más, el Nuevo Testamento va a decir de que ya no podemos ver nada sin verlo como con unos lentes espirituales. Por ejemplo, Pablo va a decir en 2 Corintios 5, versículo 16, de que el yo no vea a nadie conforme a la carne. Y ustedes, cuando explique esto, los creyentes van a entender eso. Cuando tú te encuentras con una persona, ¿cómo la ves? Eso es lo que sucede con un cristiano, ¿sí? No la ves solamente como una profesional o un profesional. No te preocupa solamente qué carrera tendrá o cuánto ganará o dónde vivirá o qué hará, sino que en el creyente, eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, hay una preocupación espiritual, ¿sí o no? Ya no podemos ver nada conforme a la carne. Ya no es un vecino solamente, es alguien que no conoce el Evangelio, que está yéndose al infierno y que necesita a Cristo. Ya no es solamente un amigo o una amiga, es un alma que necesita salvación. Y eso se traslada a toda esfera de la vida del cristiano, hermanos. ¿Cómo somos como padres? ¿Cómo somos como madres? ¿Cómo somos como esposos? ¿Cómo esposas? Es más, muchas veces como hemos dicho fallamos, ¿sí o no? Pero hay algo en el cristiano como nuestra mente está puesta en las cosas de Dios, como nuestra mente ha sido radicalmente cambiada, hay algo que no nos deja volver a lo que éramos antes. Hay algo que nos convence cuando hacemos algo que estaba mal. Hay algo que nos convence de nuestro pecado, que nos convence de que no estamos haciendo algo justo. Hay algo que no nos permite ya tener la mente enfocada en las cosas de la carne como antes, sino que nuestras prioridades han cambiado completamente. Nuestro corazón ahora tiene otro tesoro por el cual anhela. Como el salmista en Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Enséñame, Dios, tus estatutos. Yo quiero vivir conforme a lo que tú dices. Enséñame quién eres, qué es lo que tú has hecho porque quiero complacerte a ti. Ya no es como antes, hermanos. Ya no es como antes. Nunca más es como antes. Nunca más mi mente está enfocada en los patrones en los que el mundo vive. Nunca más mis preocupaciones vuelven a ser las mismas. Ahora, con esto no digo, hermanos, como ya hemos visto en Romanos 7, de que 24 horas, 7 días a la semana estamos repitiendo versículos bíblicos en nuestra mente, ¿sí? No estoy diciendo eso. Hemos visto en Romanos 7 de que todavía hay pecado en nosotros, todavía fallamos, todavía erramos. Pero tú sabes aquello en lo cual tu vida está enfocada. Tú sabes. Sabes. Sabes si tu vida está enfocada en complacer al mundo y lo que el mundo quiere. Sabes si tu vida está enfocada en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, como dice el apóstol Juan, 1 Juan 2, versículo 16. Tú sabes si tu vida está enfocada en eso. Al mismo tiempo, sabes cuando en tu corazón, cuando en tu mente hay un deseo, y hay un enfoque, y hay una preocupación, y están tus pensamientos en Dios, en Cristo, en su palabra, en cosas que tienen que ver con lo espiritual y no con lo temporal. Tú sabes en qué está enfocada tu vida. y Pablo dice aquellos que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y aquellos que son del espíritu tienen su mente puesta en las cosas del espíritu. Incluso las cosas que son necesidades, como por ejemplo, esta es la gran diferencia, tal vez con este ejemplo van a entender un poco, cómo el cristiano está enfocado en las cosas del espíritu. Por ejemplo, los que somos padres tenemos que trabajar para proveer a nuestra familia, si o no. Pero, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Trabajamos como el mundo simplemente? ¿Para ahorrar, tener dinero simplemente? ¿Trabajamos porque queremos tenernos una casa más grande, un auto más lindo, porque queremos que nuestros hijos tengan el último juguete de moda o algo así? ¿Trabajamos simplemente porque queremos luego darnos los viernes y sábados de fiesta? ¿Por qué trabajamos? Nosotros también trabajamos como los incrédulos o no, trabajamos y debemos proveer a nuestras familias. Pero ahí está la gran diferencia, ¿por qué yo trabajo? Porque quiero ser como Cristo es con la iglesia, que Cristo provee para todas las necesidades de la iglesia y así Cristo me manda a mí, tú provee para todas las necesidades de tu casa. Ya no vemos ni siquiera aquellas cosas que sí, son comparables a lo que hacen los incrédulos, ya no las vemos igual. La motivación no es la misma, el enfoque no es el mismo, el motivo por el cual hacemos las cosas nunca más es el mismo. Ya no está basado en cosas temporales y no está basado en cosas eternas, en cosas espirituales. Ya mi vida no gira alrededor de lo material, no gira alrededor de la vanagloria de este mundo, de los deseos que yo tenga como hombre, como ser humano, se nos gira alrededor de quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él quiere de mí. Ahí es donde tengo mi mente, ahí es donde tengo mi mente y Pablo nos muestra aquellos que viven en la carne, cuáles son sus prioridades, tenemos prioridades completamente distintas. Al mismo tiempo, versículo 6, tenemos destinos completamente distintos también. Escucha lo que Pablo va a decir en versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tenemos dos destinos completamente distintos. Unos, dice Pablo, están en su camino hacia la muerte, hacia la muerte. Hoy día mismo estaba escuchando un pastor que exponía este pasaje y decía esto. Los incrédulos son como muertos, ¿sí? los cuales están siendo llevados al cementerio, a la muerte segunda como la Biblia lo va a decir, lo va a presentar en Apocalipsis. Están muertos en sus delitos y pecados y lo único que van a recibir en la vida venidera es muerte. Van a vivir, eso suena contradictorio, pero van a estar en un estado de muerte por toda la eternidad sintiendo la ira de Dios. Eso es lo que merecen y eso es lo que van a recibir porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. Así comenzó su apístola a los romanos o no. Dios está airado contra los pecadores. Dios aborrece a los pecadores. Romanos Salmos 7 versículo 11 Dios está airado todos los días contra los pecadores. La copa de Dios al ver cada pecado que cometen los incrédulos se va llenando y llenando de ira y un día esa copa va a caer sobre ellos. Si rechazan a Cristo que es el que bebe la copa de la ira ellos van a recibir todo ese castigo. Y Pablo ya nos dijo Romanos 2 versículo 5 de que están atesorando ira para el día de la ira. Están atesorando y atesorando y atesorando están acumulando y acumulando enojo. Y aquellos que tienen superioridad en las cosas de la carne tienen ese destino tienen ese destino. No hay para ellos vida eterna no hay para ellos purgatorio dice Pablo lo único que pueden esperar es muerte lo único que pueden esperar es muerte y ahí me sorprende muchas veces más o menos no me sorprende tanto porque entiendo por qué pasa esto pero es increíble ver gente que no conoce a Cristo o rechaza el evangelio rechaza a Cristo y le pasa y su vida realmente es un desastre y todo va mal y se nota que están muertos destruyen sus familias destruyen sus hogares destruyen sus vidas y están en su camino a la destrucción pero ellos se sorprenden y piensan de que de alguna manera Dios les debe algo y Dios les tiene que dar algo tienen toda su vida enfocada en las cosas temporales y luego creen y viven en una ilusión en la cual Dios les tiene que regalar la vida eterna han tenido toda su mente y todo su corazón por lo largo de toda su vida en contra de las cosas de Dios y luego creen que Dios los va a recibir como un padre no Pablo dice aquellos que viven en la carne aquellos que piensan en las cosas de la carne lo único que van a recibir es muerte es muerte lo único que van a recibir es la ira de Dios en la eternidad la paga del pecado ya nos dijo Pablo Romanos 6 versículo 23 es que es muerte en Romanos 6 versículo 21 Pablo nos hizo reflexionar y les animo a recordar esos pasajes como éramos antes como vivíamos antes cual era nuestra situación antes y Pablo nos va a decir lo único que teníamos es muerte es lo único a lo que nos dirigimos es lo que producimos en este mundo y es lo que vamos a recibir en el mundo venidero pero a diferencia Pablo dice los que viven en el espíritu escucha lo que dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz ahora aquí algunos de ustedes les causa sorpresa que Pablo tal vez utilice la palabra paz porque que dijo Jesucristo más bien en este mundo no van a tener paz o no no dijo eso Jesucristo Juan capítulo 15 Juan capítulo 16 en este mundo van a tener que dijo Cristo van a tener aflicción es más la aflicción dice Pablo Filipenses 1 es como un regalo de parte de Dios en la vida del creyente Pablo va a decir Hechos capítulo 14 después de ser apedreado después de ser perseguido Pablo va a decir es así necesario que entremos al reino de los cielos después de pasar muchos sufrimientos no esta no es nuestra mejor vida ahora y no vivimos en paz es más Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6 de que cuando todos los hombres te quieran y hablen bien de ti preocúpate dice Cristo porque eso hacen con los falsos maestros eso hacen con los falsos maestros a los falsos maestros todo el mundo los quiere nadie los persigue entonces como es esto de que Pablo dice que el ocuparse del espíritu es paz es paz Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 mi paz os dejo mi paz os doy pero mi paz escucha no es como la paz de este mundo no es como la de este mundo el cristiano en medio de las peores tribulaciones puede tener paz porque sabemos a quien le pertenecemos porque sabemos a donde vamos podemos tener paz todo se está derrumbando a nuestro alrededor pero el cristiano está en paz que dice Salmos capítulo 4 versículo 8 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque porque solo tú Jehová me haces vivir confiado y yo sé que por Cristo estoy en paz con mi creador estoy en paz con el creador del universo estoy en paz con Dios entonces puede estar tranquilo Él está en control de las peores cosas en este mundo Él está en control no sé si vieron pero los cristianos en la época en los primeros siglos morían haciendo qué cantando cantando himnos estaban siendo perseguidos estaban siendo ultrajados estaban siendo golpeados y asesinados pero ellos estaban en paz porque como dije tenían su mente puesta en las cosas del espíritu cuando tú tienes tu mente puesta más bien en las cosas de este mundo es cuando pierdes la paz por eso Jesucristo dijo mi paz no es como la de este mundo mi paz no es como la de este mundo yo odio a veces sentir esa paz ¿no te pasa eso? de que estás llegando a fin de mes y te preocupas porque tal vez tienes que pagar cuentas o tu hijo se enfermó y no tienes y cuando te llega el cheque o te llega tu paga entonces sientes paz odio esa paz hermano odio sentir esa paz esa es la paz del mundo esa es la paz de que cuando las circunstancias están bien yo estoy tranquilo cuando tengo salud cuando tengo dinero cuando estoy progresando en mi carrera etcétera cuando tengo la pareja que quiero entonces estoy en paz esa es la paz del mundo así cualquiera puede estar en paz pero los cristianos tienen una paz completamente distinta una paz que solamente proviene de Cristo y les animo a ver la cruz para ver esa paz y me vas a decir ¿cómo puedo ver la paz en la cruz? cuando Cristo estaba recibiendo la ira más bien en esa cruz ¿no vieron a Cristo la paz con la que fue a la cruz? sin gritar sin pronunciar palabra para defenderse diciéndole a Pilato sabes tú no me estás matando por si acaso yo voy porque quiero en la cruz preocupado por su madre y diciéndole a las personas orando a Dios pidiéndole perdón a los porque no saben lo que hacen pero Cristo estaba sufriendo lo peor que un hombre pudo haber sufrido en este mundo ¿pero lo hizo en paz o no? porque en paz me acuesto en paz duermo en paz vivo porque yo sé a quien le pertenezco por eso es que Cristo pudo dormir en medio de la barca en medio de la tormenta y hemos expuesto Lucas capítulo 6 hace un tiempo esa es la paz del cristiano y vida ahora obviamente la paz y la vida que Pablo está mencionando acá no solamente se refiere al tiempo presente se refiere también al tiempo escatológico hermanos ya no hay más condenación para ti si tú sabes de que ha habido una transformación en tu vida el momento que llegaste a Cristo Dios te transformó y te dio una nueva mente y un nuevo corazón que ahora está enfocado en las cosas del espíritu puedes estar seguro de que estás en paz con Dios completamente seguro porque justificados pues por la fe dijo Pablo que tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos 5 versículo 1 paz y vida eso es lo que nos espera dice Pablo eso es lo que ya vivimos acá en cierta manera y disfrutamos acá pero eso es lo que nos espera en el futuro por eso Pablo en este mismo capítulo que va a decir yo pongo en una balanza Pablo va a decir las aflicciones del tiempo presente y la gloria que nosotros ha de manifestar si Pablo dice no se compara en nada así que venga el sufrimiento no hay problema no hay problema porque sea donde voy sea a quien le pertenezco sé cuál es mi destino pero eso no pueden decir los incrédulos aunque les gustaría decirlo aunque viven en una ilusión a veces es triste pero es una ilusión cuando fallece gente que no ha conocido al Señor Jesucristo y la gente yo sé que para tener consuelo se engaña a sí misma a veces la verdad es más dura de aceptar pero la realidad es de que si mueres sin Cristo lo único que te espera es la condenación porque solamente hay un mediador entre Dios y el hombre y entonces Pablo nos dice los que viven en la carne tienen su mente puesta en esas cosas los que viven en el Espíritu tienen su mente puesta en las cosas del Espíritu y estas dos clases de personas están en dos caminos completamente distintos completamente distintos y su destino va a ser completamente distinto no hay un término medio no hay un término medio siguiendo en el versículo 7 y 8 Pablo nos va a mostrar de que nuestra relación con Dios es completamente distinta escucha versículos 7 y 8 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Pablo ya nos dijo como he mencionado en Romanos capítulo 5 de que si tú estás en Cristo que es lo que sucede con tu relación con Dios estás en paz Pablo nos va a decir en este mismo capítulo 8 de que hemos sido adoptados por Dios ahora Dios es nuestro Padre si tú estás en Cristo Dios mismo es tu Padre y Él nunca abandona a sus hijos pero si no estás en Cristo estás viviendo en la carne Pablo dice tú eres un enemigo de Dios eso es lo que eres eres un enemigo de Dios estás en guerra en guerra contra Él tú hubieras sido el mismo gritando hace dos mil años crucifiquen al Dios hecho hombre tú lo hubieras hecho crucificar porque eres su enemigo eres su enemigo odia las cosas de Dios aborrece las cosas de Dios lo único que mereces es su ira y maldición y aquí me sorprende como ya dije hace un momento como los incrédulos les va mal y dicen como Dios pudo haberme hecho esto a mí pero si eres su enemigo lo que recibes ahora no se compara más bien a lo que vas a recibir porque eres su enemigo dice el apóstol Pablo porque los designios de la carne son enemistad contra Dios Santiago va a decir Santiago 4 versículo 4 la amistad con el mundo es que lo mismo enemistad con Dios eres enemigo de Dios no eres su hijo la gente en el mundo igual vive en ese tipo de engaños creyendo de que todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos no si estás en la carne si no estás en Cristo eres su enemigo eres su enemigo no tienes una relación con Dios no tienes la única relación que vas a recibir la única relación que tienes con Dios es la de un juez airado es la de un juez airado y es lo que Pablo dice los designios de la carne son enemistad contra Dios son enemistad contra Dios y les animo a leer y estudiar qué es lo que recibían los enemigos de Dios en el antiguo testamento aquellos que se rebelaban en contra de él aquellos que preferían desligarse de los mandamientos y de la palabra de Dios como dice Salmos capítulo 2 y vivir conforme a su imaginación conforme a sus propios deseos que es lo que Dios hacía con ellos si a mí hermanos no me no me no me no me escandaliza como algunos cuando yo veo en el antiguo testamento que Dios dice vayan y destruyan esa nación a todos vayan y maten a tal persona y eso es nada comparado a lo que van a recibir porque son sus enemigos son los enemigos de Dios aquellos que viven en los designios de la carne dice Pablo son enemigos de Dios no creas como ya he mencionado como los católicos que yendo a llevar unos ramitos o cumpliendo ciertas ceremonias de vez en cuando va a cambiar tu relación con Dios no cambia si estás en la carne eres un enemigo de Dios no eres como algunas iglesias dicen un cristiano carnal no eres un enemigo de Dios dice Pablo no existe ese tal concepto del cristiano carnal ese hombre inmoral que sigue viniendo a la iglesia pero que nunca cambia y siempre quiere seguir igual y sigue los mismos hábitos y las mismas costumbres pero se cree cristiano porque canta en la iglesia o porque hace esto o aquello si vives en la carne Pablo dice no dice sabes eres un cristiano inmaduro o carnal eres un enemigo eres un enemigo de Dios porque porque no te sujetas a la ley de Dios versículo 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios no se sujetan a la ley de Dios cuando tú tú quiebras un mandamiento contra quien te estás revelando contra quien el gobierno mañana nos da no se una ley si los días sábados todos se visten de azul digamos y yo no me he visto de azul contra quien me estoy revelando contra el gobierno contra quien crees que te revelas cuando quiebras la ley de Dios eres un enemigo no te sujetas a la ley de Dios por lo tanto estás en enemistad contra él estás en guerra en guerra contra Dios ahora aquí Pablo dice algo tremendo si y este es uno de los motivos por los cuales debemos entender cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros porque escucha lo que Pablo dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y ahora escucha bien esto ni tampoco pueden si aquí está el golpe tal vez de muerte a la doctrina arminiana pelagiana molinista incluso que dice Pablo aquellos que viven en la carne escucha lo que dicen no pueden sujetarse a la ley de Dios no solamente no quieren sino que no pueden no pueden es imposible para ellos su naturaleza está caída es por eso que necesitan nacer de nuevo no pueden un incrédulo y eso es un error que cometemos muchos de los cristianos vemos un incrédulo alguien que no conoce a Cristo y queremos obligarlo a vivir como un cristiano no puede dice la Biblia acá aunque se esfuerce no puede Jeremías que va a decir el profeta Jeremías así como el etíope no puede cambiar su piel así como el lepardo no puede quitarse sus manchas así tú no puedes dejar de hacerlo mal lo va a decir el profeta Jeremías es lo que Pablo dice acá y ahora cuando Pablo dice acá no podemos significa también escucha de que alguien que vive en la carne por su propia cuenta por sus obras por sus méritos por su capacidad nunca va a poder dejar de ser enemiga de Dios nunca si somos enemigos de Dios dice Pablo porque no nos sujetamos a la ley de Dios y no podemos sujetarnos a la ley de Dios entonces no hay forma humanamente hablando de la que podamos ser salvos por eso los discípulos le van a decir a Jesucristo quien podrá ser salvo y que va a decir Cristo tranquilo tienen libre albedrío van a llegar a mi eso dijo Cristo tranquilos tú déjalos decidir Pedro si que dijo Cristo al repetir una oración que dijo Cristo lo que es imposible para el hombre es lo que Pablo está diciendo acá lo que es imposible para el hombre es posible para Dios porque el hombre no puede bienvenida doctrina de la total depravación del hombre es una doctrina que sostenemos como iglesia por si acaso que dice Pablo en Romanos 3 no hay ni uno bueno no hay ni uno justo no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos nos desviamos aún nos hicimos inútiles sepulcro abierto es nuestra garganta de nuestros labios solamente sale veneno de áspides nuestros pies corren a derramar sangre no hay camino de paz en nuestra por donde nosotros vamos no hay y no podemos ahora Pablo nos dice no podemos es por eso que necesitamos una obra sobrenatural en nosotros sobrenatural en nosotros aquellas iglesias que creen que el hombre puede llegar a la salvación por su propia cuenta aquellas iglesias que creen que el hombre tiene la capacidad de llegar a Dios por su propia cuenta están completamente equivocadas porque Pablo dice no no pueden y por ende versículo 8 y los que viven según la carne escuchan no pueden agradar a Dios no pueden no importa cuantas cosas religiosas hagan si no estás en Cristo si vives en la carne no importa cuantas cosas religiosas hagas no vas a agradar a Dios dice Pablo nada todas tus justicias son como trapos de qué dice el profeta Isaías trapos de inmundicia no me agrada dice Dios me da asco más bien quiten de mí quiten de mí dice Dios en Isaías capítulo 1 todos sus sacrificios y todos sus días de fiestas y todas sus lunas nuevas quiten me dan asco me dan asco por eso va a decir incluso Salomón en los proverbios que los sacrificios de los impíos son abominación para Dios y la palabra abominación hermano normalmente en el hebreo significa algo que te da ganas de vomitar y el proverbios el antiguo testamento aquí nos dicen no pueden agradar a Dios si vives en la carne si tu mente está puesta en las cosas de la carne ya sabes cuál es tu destino y no vas a agradar a Dios tu relación con Dios por tu cuenta nunca se va a poder solucionar jamás no importa cuántas cosas hagas un ejemplo de esto es claro y tenemos un ejemplo de esto desde el principio en la Biblia se acuerdan de la historia de Caín y Abel algunos de ustedes han cometido y yo también he cometido el error de decir de que Caín Dios no recibió se acuerdan Abel da un sacrificio a Dios de sus corderitos los mata y da un sacrificio y luego viene Caín y lleva un sacrificio Caín era era labrador no era pastor ahora no creo que haya sido su culpa que le haya tocado labrar la tierra y no ser pastor y entonces resulta que de sus frutos de la tierra va y le da a Dios y entonces muchas conjeturas se han dado respecto a esta historia unos dicen no es que lo que pasa es de que Caín estaba llevando lo que algo que Dios no le agradaba y la pregunta es por qué por qué no le agradaría si luego en el libro de Éxodo Dios va a decir pueblo de Israel quieren ofrendarme cosas también pueden traer los frutos de la tierra entonces por qué no le agradaría si Dios más adelante le va a decir al pueblo judío aparte de los sacrificios de sangre también pueden traer la harina la cebada pueden traer ese tipo de sacrificios no hay problema dice Dios es también parte del sacrificio es también parte de la adoración entonces por qué no recibió la adoración de Caín el autor de Hebreos nos responde la pregunta y nos dice por qué Caín no tenía fe en otras palabras no era cristiano no era un creyente no confiaba en Cristo no confiaba en que Dios iba a mandar un salvador él vivía en la carne pero por más de que él intentó hacer algo religioso para agradar a Dios que hizo Dios no le agradó no le agradó puedes pasarte tu vida como una monja hermana si no estás en Cristo si eres legalista como hemos visto hoy día si tus pensamientos si tu vida está definida por la carne no agradas a Dios no importa cuántas cosas hagas no importa cuánto te esfuerces no puedes agradar a Dios pero ahora escucha lo que Pablo va a decir versículo 9 más vosotros ¿a quién se está refiriendo Pablo? a los cristianos sí a los creyentes más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu la próxima semana vamos a terminar de exponer el versículo 9 pero escucha lo que Pablo dice nos ha mostrado el contraste hermano de un incrédulo y un creyente la gran diferencia que hay como están en caminos completamente opuestos y ahora Pablo dice pero ustedes si realmente son cristianos no viven así su mente no está puesta en las cosas de la carne su destino no es la muerte ustedes no son enemigos de Dios más vosotros no vivís según la carne y Pablo escucha está asegurando esto esto es seguro dice Pablo si eres cristiano esto es seguro si esto no ha sucedido en tu vida es porque no eres cristiano más vosotros los cristianos aquellos que no van a recibir condenación porque están en Cristo no viven según la carne no viven según la carne ahora ¿por qué? escucha si no según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno ¿qué dice? no tiene el Espíritu de Cristo ¿qué dice? ¿qué dice? no es de Él si alguno no tiene el Espíritu Santo no es de Él cuando Cristo estuvo en este mundo hermanos y tuvo discípulos cercanos pregunta ¿qué pasó con esos hombres? aquellos los cuales andaban con Cristo ¿se acuerdan de Mateo? un publicano un pecador Cristo dispuesto a salvarlo gratis por la fe por gracia ¿sí o no? pero pregunta Mateo ¿continuó siendo un publicano? ¿continuó siendo un pecador? ¿qué pasó con aquellos hombres que andaron con Cristo? ¿acaso no fueron transformados completamente? ¿acaso no se reconocen ellos una vida que realmente fue radicalmente cambiada? les pongo un ejemplo al apóstol Juan en los evangelios al principio de su andar con Cristo ¿cómo le dijo Cristo al apóstol Juan y a su hermano Jacobo? los hijos del trueno ¿cómo conocemos ahora al apóstol Juan? ¿como el apóstol de qué? del amor ¿qué produjo ese cambio? ¿qué produjo ese cambio de vida tan radical? ¿Cristo o no? andaba con ellos ahora Cristo hermanos está a punto de ir a la cruz sabe que va a volver con el Padre él mismo ora y dice en Juan 17 quiero estar contigo Padre ¿pero qué dice Cristo? yo voy a dejar un vicario ¿qué significa la palabra vicario? significa un sustituto la obra que yo estaba haciendo acá dice Cristo yo voy a dejar a alguien en mi lugar que continúe la obra el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en este mundo no, no es el Papa no somos nosotros los pastores es el Espíritu Santo y es como si Cristo mismo estuviera como nosotros todos los días pregunta ¿podrá Dios mismo estar en una persona y dejarla igual? dejarla vivir igual a aquellos que son enemigos de Dios el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad que es Dios mismo ¿podrá estar en una persona y dejarla tal como estaba antes? ¿no producir absolutamente ningún cambio? ¿no guiarlo por un camino mejor? ¿podrá pasar eso? sería lo mismo que decir que cuando Cristo estuvo con Pedro con Juan con Mateo los dejó iguales no afectó en nada su vida sería lo mismo que decir hermanos por eso en este versículo se nos reconoce al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo es Cristo quien envió al Espíritu Santo para que haga esta obra Cristo después de consumar su obra en la cruz Él nos envía al Espíritu Santo para hacer esta obra Cristo mismo envía a la tercera persona a la Trinidad para provocar esto en nosotros y si alguno no tiene esta obra si alguno no tiene el Espíritu Santo no dice el apóstol Pablo hagan pues noches del Espíritu y el pastor sople en el micrófono y el Espíritu va a descender Pablo dice escucha si no tienes el Espíritu no eres de Cristo no eres no eres cristiano no es que te falte una segunda obra de gracia no es que tienes que ser bautizado por el Espíritu no es que no eres cristiano es que no conoces a Cristo es que no eres salvo y la pregunta hermano hoy día es en cual de estos grupos estamos en aquellos que tienen su mente puestas en las cosas de la carne están en su destino hacia la muerte son enemigos de Dios y no pueden agradar a Dios o hemos sido rescatados por Cristo el cual nos da de su Espíritu Santo y ahora nos guía a una vida completamente distinta a la que teníamos antes en qué grupo estás si eres cristiano estos pasajes hermanos te dan seguridad porque sabes cuán radicalmente Dios te ha cambiado pero si no eres cristiano sabes también pero hoy puede ser el día de la salvación hoy puede ser el día de la salvación hoy todavía Cristo dice vengan a mí no hay problema yo puedo perdonarles y darles una nueva vida vengan a mí para que yo les dé vida y Cristo es aquel que nos bautiza con el Espíritu Santo el momento que llegamos a él vamos a orar te agradecemos Señor por este tiempo que nos das a pesar de los acontecimientos que tenemos en nuestro país Señor de que por los cuales no vamos a poder reunirnos el domingo te agradezco Dios por este tiempo que nos has dado como iglesia para poder cantarte alabarte escuchar tu palabra te ruego Señor de que tú puedas ayudarnos a apreciar y alabarte Dios por cuán grande es la salvación que tú nos has regalado una salvación que nos justifica nos hace nos pone en una posición de paz con Dios contigo mismo al mismo tiempo nos cambia nos da una nueva vida y nos guía en un proceso de santificación por el cual nunca más andamos como andábamos antes si Señor sabemos y tu palabra nos dice que caemos cerramos pero ya no vivimos en la carne ya no vivimos en la carne te ruego Señor que si hay alguna persona acá que todavía no conoce a Cristo que todavía no ha recibido esta obra que no es que no es todavía tu hijo o tu hija que tú la convenzas o lo convenzas Señor de la necesidad que tiene de correr a ti en fe y arrepentimiento a ti Señor que tú eres el cual nos da de tu Espíritu Santo y lo pone como un sello en nosotros como la marca de que realmente te pertenecemos te pido por tu misericordia Señor el día de hoy que nos convenzas nos convenzas de la verdadera obra del Espíritu Santo el cual nos hace nacer de nuevo y nos guía por esta vida nueva Señor hasta que nos encontremos contigo en el nombre de Jesús oramos amén que nos ponemos en el nombre de Jesús que nos ponemos en el nombre de Jesús